Ni la lluvia opaca el regreso de la cantante a México Ciudad de México, el Universal, ni la fuerte lluvia que cayó horas antes de que iniciara su presentación, pudo impedir que los seguidores mexicanos disfrutaran del primer concierto de Shakira en siete años. Un público diverso, en su mayoría cubierto por impermeables, manifestó su enojo con gritos y abucheos por el retraso de 49 minutos en el inicio del concierto. Pero eso quedó atrás cuando se escucharon los acordes de Estoy aquí, y se proyectaban en las pantallas fotos de la cantante en distintas etapas de su vida. Shakira apareció en el escenario vestida con chamarra de cuero negra y su acostumbrado cabello alborotado, con una sonrisa, interpretó el resto de la canción y luego saludó. Signo de exclamación abierta, ¿Cómo está México? Fueron las palabras que dirigió al público, que la recibió eufórico y le respondió con chiflidos, aplausos y piropos. La cantante siguió con ¿Dónde estás corazón?, en la que la pirotecnia y las luces láser iluminaron el estadio azteca. Antes de cantar Loba, ya sin chamarra de piel y portando un atuendo negro con transparencias, se sentó encadenada por unos segundos, y después pidió la ayuda del público para repetir el aullido de una loba. Para ese momento, la lluvia reapareció y el público se empapó. ¿Cuánto tiempo? No saben la emoción que siento de estar aquí en México. Este país también es mi casa, gracias, dijo antes de continuar con Si te vas. Dos pantallas circulares en cada lado del escenario y una pasarela en el centro, por la cual desfiló en múltiples ocasiones, sirvieron para que el público viera más de cerca a la cantante. Siete años, México y no podía esperar otro día más sin verlos, a pesar de la lluvia ya saben que si estoy aquí es por ustedes y porque los milagros existen. Quiero agradecerles por estar ahí todo el tiempo, en los momentos más difíciles de mi vida y en los felices también, gracias México, expresó Shakira para después cantar nada. Pese a que la lluvia no se dio, la cantante continuó con Perro Fiel en compañía de un violín, y mientras se proyectaban imágenes de Nicky Jam, lo que desató la energía del público. Ante el entusiasmo, Shakira respondió moviendo la cadera y descubriendo su abdomen. La producción del Dorado World Tour asombró por el despliegue de luces multicolores, pirotecnia en las canciones más rítmicas, y humo que circuló en la cancha de la Azteca. Hasta cierto punto, estos elementos mitigaron los inconvenientes por el clima e hicieron brillar a Shakira durante el concierto. De un vistazo consciente a sus fans, Shakira llegó a Ciudad de México el miércoles, donde fue recibida por sus fans, a quienes consintió con saludos y autógrafos. Entre las más exitosas la gira de Shakira, se encuentra entre las 20 más redituables de este año. ¡Gracias!